¡Eso! ¡Baila profesor! ¡Baila! 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 ¡Ale! ¡Quiero! 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 ¡Quiero bailar contigo toda la noche! ¡Vamos compañero! ¡Arriba! ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡A arriba! ¡A arriba! ¡A arriba! ¡Abajo! ¡A abajo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Acabajo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡As mar periodo! ¡Vamos abajo! ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! ¡Venadito! 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 ¡Fudicioso vivo patrón Santiago! ¡Vamos! ¡One, two, three, four, five! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Esto es bonito! Esa es la segunda, tumba, mueve tu cuerpo, arriba, pa' abajo, palma, pa' los pantas, pa' delante Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Mueve tu miedo, no decir para mí lo que está venidando Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo, no decir para mí lo que está venidando Yo tengo una polerística, que no quiero una balística Yo tengo una polerística, que no quiero una balística A ella le dice que sí, tíco, baila, que no tíco, te contesto tíco A ella le dice que sí, tíco, baila, que no tíco, le contesto tíco Sor, sor, Grit, buen límite Mueve, mueve tu cuerpo, no decir para mí lo que está venidando Mueve tu cuerpo, no decir para mí lo que está venidando Yo tengo una polerística, que no quiero una balística Yo tengo una polerística, que no quiero una balística Ella le dice que sí tico, ella que no tico, le contestó tico Senta, tumba y tumba tu cuerpo para arriba, para lado, para lado, para otro, para atrás, para delante Muere tu cuerpo, muere tu cuerpo y muere tu cuerpo y muere ese cual vito que está venidando Muere tu cuerpo, muere tu cuerpo y muere tu cuerpo y muere ese cual vito que está venidando ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Viva Ecuador! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Así como yo te quiero y voy, dime quién te va a querer. Así como yo te quiero y voy, dime quién te va a querer. Así como yo te quiero y voy, dime quién te va a querer. Así como yo te quiero y voy, dime quién te va a querer. Así como yo te quiero y voy, dime quién te va a querer. Así como yo te voy, dime quién te va a querer. Así como yo te quiero y voy, dime quién te va a querer. Así como yo te quiero y voy, dime quién te va a querer. Así como yo te va a querer. Así como yo te voy, dime quién te va a querer. Así como yo te voy, dime quién te va a querer. Así como yo te va a querer. Así como yo te va a querer.